En Córdoba algunos decían que no escucharon, Córdoba capital. Porque agarra en sectores y en sectores no, pero acá fue fuerte. Sí, 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 fue fuerte. Así que bueno, lo que también fue fuerte, Marce, fueron las nominaciones. La presentación de las nominaciones. De los premios Carlos. Claro, que son el lunes. El lunes ya llegan los premios Carlos, Marce. Exactamente. Y ahí estuvo usted poniendo toda su impronta. Y a mí me gusta, ¿usted sabe que me gusta? No sé, no sé. Yo agarro los papeles y voy viendo, a ver, ¿quién está? Uh, acá va a haber lío, uh, acá. Acá va a haber lío, vos ya predeciste. Me gusta, me gusta, me gusta. Y me gusta decir, y los nominados son. Me gusta más el día de los premios cuando lo decís ahí. Sí, bueno, ahí ya la emoción. Y se pone toda la pedaña. Pero es muy entretenido en las nominaciones porque son las que generan las polémicas. Totalmente. Después olvidate de decirlo. Que uno se nos canchea, este no está en ninguna terna. Y hay gente que no está nominada. Saben que uno que no lo nombraron. Ya no lo decimos después de la tarde. Son unos cuantos. ¿Viste? Que no están. Pero bueno, el jurado es subjetivo. Totalmente. El jurado eligió eso. Así es. Y bueno, vamos a ver entonces de esta manera lo que fue esta mañana la presentación de los nominados. Así es. Lo vemos. Damián Graci. Mauro Mondaca. Carlos Pereira. Penque. Más conocido como Penque. Con los nombres a veces no. El sobrenombre es más fácil. María Beni. Hugo Aragón. Y Leonardo Echelato. Bienvenidos. Muchas gracias. Ellos han sido los encargados de las nominaciones. Que a continuación voy a proceder a leer. Nominaciones. Estos son los nominados a los premios Carlos 2021. Mejor sonido. Ulises Bueno, show íntimo. Fátima Escamaleónica. Soledad, parte de mí. América Show. Mejor libro. Jordi Vallejo, por el test. Alfredo Allende, por Divino Demorcio. Guillermo Camblor, por La Mentirita. Martín Bondone, sapo de otro pozo. Mejor espectáculo infantil. Guardianes 2, La Historia de un Dragón. Las Aventuras de Coco y Pepe. Beto el Bombero. El show de la payasa Lely. Mejor humorista. Saúl Showman, loco por el show. Fernando Flacopairos. Fernando Flacopairos, el show de Paylopar. Mariquena del Prado, capocómicos. Adrián Gómez, friki, es zafadito. Mejor show musical. Soledad, parte de mí. Argo sinfónico. El legado. Ulises Bueno, show íntimo. La vida es hoy. Mejor cantante femenina en espectáculo. Lourdes Cabrera, argo sinfónico. Jessica Benavides, Aide, voces de la tierra. Marina González, América Show. Mejor cantante masculino en espectáculo. Julián Burgos, Aide, voces de la tierra. Claudio Toro, lataba. Hernán Cuevas, nunca dejes de soñar. Mejor labor humorística en espectáculo. Carla Dogliani, el show de Paylopar. Agustín Sousa, cocodrilo, la revista de Carlos Paz. Julián Labruna, Fátima, escamaleónica. Diego Reinhold, Madame. Mejor escenografía. El test. La mentirita. Mejor escenografía virtual. Tres empanadas. América Show. Fátima, escamaleónica. Argo sinfónico. Recordemos que va a haber premios muy especiales que va a dar el jurado. De los Carlos 20-21 va a haber varios premios especiales. Continuamos con las nominaciones, en este caso con Mejor Conjunto Vocal. Vinales, el legado. Vinales, el legado. Seibo, folcómica. In nuevo, te voy a amar. Mejor unipersonal. Lara, contate otra. Soy Rada, serendipia. Mejor actuación en reparto. Rodrigo Noya, la mentirita. Paula Morales, el test. Mejor humorístico musical. Tres empanadas. Fátima, escamaleónica. Camilo Nicolás, es un montón. Locos por el show. Mejor show humorístico. Humor indispensable. El show del Pairos Bar. Capocómicos. Reinventados. Las aventuras de Pirulo. Mejor iluminación. Ulises Bueno, show íntimo. América Show. Fátima, escamaleónica. Tres empanadas. Mejor vestuario. Cocodrilo, la revista de Carlos Paz. Madame. Fátima, escamaleónica. América Show. Mejor espectáculo de concert. Cube 4, íntimo. Nunca dejes de soñar. Humor a virus. Recordamos también que hay un Carlos especial. En este caso, Chango Juárez al espectáculo cordobés. Y los nominados son... Las aventuras de Pirulo. Un mismo duelo. Los cancán, dos historias de humor. Padre Pedro. Mejor dirección de espectáculo. Omar Suárez, cocodrilo. Omar Suárez, cocodrilo. La revista de Carlos Paz. Flavio Mendoza, tres empanadas. Norberto Marcos, Fátima escamaleónica. Ángel Carabajal, América Show. Mejor dirección teatral. Martín Bondone, sapo de otro pozo. Alberto Lecci, divino divorcio. Fabián Pena, el test. René Bertrán, la mentirita. Mejor atracción en espectáculo. Jenny McKenna, nunca dejes de soñar. Mago Matus, América Show. Nicolás Membriani, soledad parte de mí. Germán Massimino, madame. Figura destacada en variedades. Silvia Álvarez, los cancán, dos historias de humor. Tiago Rey, cuarentena con humor. Flor Marcasoli, desopilante. Mejor cuerpo de baile. Madame, América Show. Aide, voces de la tierra. Mejor ejecución musical en vivo. Lisandro Demani, el legado. Argo sinfónico, América Show. Agustín Pérez Albert, QV4, íntimo. Recordamos también que va a estar el Carlos 2021. Carlos 2021, Ramón Yardá, que también lo dirige el jurado. Continuamos con revelación de la temporada. Hernán Cuevas, nunca dejes de soñar. Mauro Villaverde, las aventuras de pirulo. Agustín Aristarán, Radagas, soy rada. Mejor espectáculo de variedades. Maravillosa noche. Desopilante. Separadas al nacer. Los cancán, dos historias de humor. Mejor bailarín. Federico Blanzari, Madame. Nicolás Tomárez, América Show. Fermín Dos Santos, Aide, voces de la tierra. Mejor bailarina. Lucía Beresivar, Madame. Florencia Becerra, Aide, voces de la tierra. Rosalía Álvarez, América Show. Recordamos también que tenemos el Carlos 2021, Ana María Alfaro. También que van a ser otro de los premios especiales de la noche, de la tarde noche del inglés. Pasamos a rubro Mejor Comedia. Y los nominados son Sapo de Otroposo, La Mentirita, El Test, Divino Divorcio. Mejor coreografía. Valentina Appelbaum, Madame. Melissa Bernardi, América Show. Ángel Carabajal, Aide, voces de la tierra. Mejor actor. Fabián Vena, El Test. Rodolfo Rani, Divino Divorcio. Alejandro Müller, El Test. Mejor actriz. Viviana Sacone, Divino Divorcio. Emilia Masser, El Test. Viviana Calabró, La Mentirita. Gladys Florimonte, Humor con Protocolo. Y recordemos también que va a haber premios, Carlos 2021, a la trayectoria, que también está el jurado ya trabajando en ellos. Mejor producción. Flavio Mendoza, Tres Empanadas. Ángel Carabajal, América Show. Omar Suárez, Cocodrilo, La Revista de Carlos Paz. Norberto Marcos, Fátima, Escamaleónica. Recordamos que ya está vigente la votación para Carlos de la Gente en cadena3.com. Allí hay alrededor de 50, más de 50 obras que pueden obviamente votar la gente. Es importante eso también para que difundamos. Queremos agradecerles a todos por estar en esta mañana aquí, en esta presentación de las nominaciones. y gracias a, obviamente, el jurado por su trabajo, difícil trabajo que ha tenido este año. El jurado, muchos de ellos son nuevos, muchos están por primera vez, otros ya han estado en otras oportunidades. Pero bueno, en un tiempo muy corto, mucha cantidad de obras y la verdad que ha sido un gran trabajo el que él realiza. Y obviamente a todos los artistas agradecerles, a los artistas que han llegado hasta Villa Carapaz. Hay muchos que lamentablemente están pasando un momento difícil de salud con COVID. Pero bueno, obviamente las puertas de la ciudad se abrieron para recibir el arte y por supuesto dar una oportunidad a todos estos artistas que han venido a distintos lugares del país a mostrar su arte aquí en Villa Carlos Paz. Lo importante es que apoyemos a los artistas, lo importante es que apoyemos humanamente a los que están pasando por ese mal momento de COVID. y obviamente los vamos a esperar el próximo lunes a las 19 horas allí en lo que es nada más ni nada menos que la arena Carapaz, un lugar fantástico que tenemos aquí en Villa Carlos Paz. Bien, ahí están los nominados. A ver, usted ya tiene polémicas. Hay algunas polémicas. Ese papelito lo conozco. Sí, entonces se lo robé a un colega. Me lo robo. Diga la verdad que se robó el papel de las nominaciones que tenía que presentar. Sofía es rápida. Sí, lo necesitaba de machete para el móvil. Sí, ¿con quién? ¿Quién no está...? ¿Sabes qué? ¿A quién no vi y ya lo estuvieron comentando? Marcelo Iripino, como cantante que se despliega muy bien. ¿Y quién es tan mejor cantante masculino? A ver, si quiere ayudarme me encantaría porque son varias hojitas. Yo ya ni me acuerdo, Sofía. Mejor cantante masculino, no sé si acá está Julián Burgos, de AID, Claudio Toro, de la Taba, y Hernán Cuevas, nunca dejes de soñar. Hernán Cuevas, que lo tuvimos acá. Sí, sí, sí. Claro, pero no hay nadie de América Show. Claro, decían que no estaba Marcelo Iripino, eso decían. ¿Y qué otro cantante había de América Show? Ay, no sé, Marcelo. No sé, este chico de Carlos Paz, que es amigo suyo. Ah, Facundo Giobos. Sí, que es un talento carlos pasense. Bien. Bueno, pero puede ser que estos chicos canten mejor. Julián Burgos canta muy bien. Muy bien, muy bien, Marcelo. Claudio Toro, Claudio Toro, no sé quién es Claudio Toro. No sé, yo tampoco. Y después Hernán, que me dijo que estuvo. Hernán Cuevas, que dicen que canta muy lindo también. Acá. Nunca deje de soñar. ¿Sabes cuándo va a estar Hernán Cuevas en Parque Estancia de la Quinta mañana? Ah, mirá. Si no llueve, mañana está en Parque Estancia de la Quinta, para que lo vea. Si no llueve, para que usted pase y lo vea y lo escuche, como canta. Aparte, lo puedo escuchar desde mi casa, tranquilamente. Ah, sí, tal cual. También. Tal cual, tal cual. Me pongo en el patio. Está en frente. ¿Qué más? Que también Hernán Cuevas está en Revelación de la Temporada. Claro, parece ser que al jurado le ha gustado el trabajo de este muchacho. Exacto. Y es un jurado que hay que destacarlo, muy profesional. Sí, sí. Son muy talentosos y destacados. Y todos menores de 60 por una cuestión de protocolos. Perfecto, por un grupo de riesgo. Claro. Sonia Camps. Y no podían ir al teatro, a todos los teatros. Es un peligro, ¿no? Claro, por eso hubo ahí un reacomodador. Exacto. Muy bien, es verdad, es verdad. Mauro Mondaka, un joven también talento. Talentoso, muy talentoso. Bueno, Grásica ha participado en muchas películas. Así es, su mujer también. El Penke Pereira. Bueno, en danza que está Hugo Aragón y Mariana Macera. O Palabra Mayor. Saben mucho. Palabra Mayor, que vimos las interacciones que estuvo haciendo con los chicos. Sí, saben mucho. Pero bueno, van a dar que hablar, seguramente. Mariana me dice, ahora sí se viene el problema, me decía Mariana Macera, pobre. Está un tema, está un tema. Pero bueno, muchas nominaciones a América Show, eso también destacaba antes. Y es normal, es muy linda. Marina González, Marina González, que vive acá en Carlos Paz, Marina, porque es de Cosquín, pero vive en la zona. Claro, no sé si vive por la zona. En San Antonio, sí, me parece que vive para aquel lado. Pero bueno, la conocemos Marina. También nominada, Marcelo, como mejor cantante. Mejor cantante femenina, no está, ¿sabes quién no está? Era chica pardo. Ah, Lu, ¿lu era que se llamaba? No, 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 Caro. Carito, Carito Pardo. Es verdad, de América Show. No, está Lourdes Cabrera. Que son compañeras con, Carito es compañera de Marina. Lourdes Cabrera, ¿te ubicás Lourdes? Sí, sí, muy, mirá vos qué bien Argo. Argo lo escuché bastante. Tres nominaciones, Argo. Sí, muy bien Argo. Pero Lourdes canta una barbaridad. No, maravillosa, maravillosa. Jessica Benavides, que ya estuvo, creo que fue, si no ganó el año pasado, me parece que también está Naide y Marina González, que la verdad que hace una canción de Gloria Estefan, vayan a verla, Gloria Estefan, fantástico. No, maravilloso, lo da todo. Sí, la que por ahí dice que estaría enojada, una terna difícil, una terna no, una nominación difícil, la de mejor actriz. Acá está, la mejor actriz. Viviana Sacone de Divino Divorcio, Emilia Masser. Bueno, Viviana Sacone, que es una súper actriz. ¿Vo lo viste? No vi Divino Divorcio, pero sí vi el test y la Masser, una locura. Bueno, ella también del test, que tiene varias nominaciones el test, Marce, ¿viste? Sí, sí, sí. Tiene varias nominaciones. La vi, ¿eh? Yo la recomiendo. Bien. No es para todo el mundo, no es una comedia de que entran puertas, salen, no, es para pensar. Perfecto. Es para pensar en pareja, si vas en pareja, mejor, así que vayas en pareja. Bueno, bueno. Busque a alguien. Le busco a alguien. Busque a alguien. El que no tiene, busca a alguien, no manotea a la pareja de otra. Muy bien. Total es por una noche, para ver la obra nada más. Claro, es total, para no sentirse solo en ese momento. Claro, tal cual. Iliana Calabro, también como mejor actriz. Ahí está el problema. Iliana, que tiene una hermosa, la vida noche, tiene un hermoso trabajo, pero está difícil con Sacone y con Masser. Y Gladys y Florimonte de Humor con Protocolo, maravilloso. Que las otras dos las rompen. Va a estar complicado ahí. Y qué onda la mentirita, también tuvo varias nominaciones la mentirita, Marcela. Sí, sí, Rodrigo Noya. Mejor Comedia está. Rodrigo Noya. También está nominado. Ahí hay otro problema. René Bertrán no está nominado. Ni Freddy Villarreal. Bueno, por ahí algún reconocimiento. Freddy Villarreal tampoco. Tampoco. Es verdad. De la mentirita. No, mejor actor, Fabián Bena, Rodolfo Rani y Alejandro Müller. A mí particularmente lo de Alejandro. Hubiera agregado uno más, porque hay tres y de mujeres hay cuatro. A mí Fabián me gusta Alejandro. No sé, yo cuando lo viste medio. Ajá, no lo viste tan, tan. No lo viste tan sólido. Bueno, va a haber que hablar. Y ahora sí, sólido. Sólido. ¿Cómo dice? Lo veo siempre. Varasi está con COVID también. Ah, mirá. Están todos con COVID. Están todos con COVID. Sí, sí, sí. ¿Y Flavio? Parece que está con COVID también. Parece que está con COVID, ¿no? La verdad que hay que apurarse a entregarlos, Carlos, porque nos quedamos sin artistas. ¿Eh? Y bueno, era de esperarse, Marce. Mucho movimiento, mucho contacto. Sí, sí, sí. Pero bueno, gran trabajo, los jurados, no es fácil. Más de 50 obras. Más de 50 obras. Más de 30 ternas, Marcelo. Sí, sí, sí. No ha sido fácil. La verdad que más de 40 obras están dentro de las ternas, me dijo Mariana Macera. Sí, sí, sí. Así que un gran trabajo. Felicitaciones. Y ahora se tienen que juntar el domingo, me dijo, para elegir. El domingo eligen los ganadores. Día clave para ellos. Siempre se hace un día antes. Un día antes. Que Dios los acompañe. Que Dios los sabe. No sabe lo que son ellas. Se lo dejo. Cuando tienen que elegir el de oro. Qué difícil, qué difícil. ¿Y el de la gente se puede votar, Marce? En cadena3.com, recordemos que es un premio que se les ocurrió a ellos. Porque ya hay gente que está, por ejemplo, Sergio Zuliani, están muy enojados por el premio de la gente. Lo que pasa es que surgió de cadena3 el premio de la gente. Bien, 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 hay que destacar, hay que recordarlo eso. Hay que recordarlo, sí. Totalmente. Muy bien, Marce, cambiamos de tema y ya empezamos a activar un poco. Y ya empezamos a activar un poco.